¿Qué significa la promesa de la Pascua para mí y para nosotros? Esta es una pregunta extraordinaria. Jesús es el secreto que la humanidad ha buscado a lo largo de la historia. Él es la fuente inagotable de amor. Él es el Dios vivo, verdadero y misericordioso. El Señor ha resucitado. El Hijo único de Dios, después de sufrir y morir para salvarnos, finalmente ha resucitado para redimirnos, para darnos vida eterna. Este es el acontecimiento más trascendental de la vida del ser humano. Hemos sido rescatados del pecado y de la muerte. Nuestra relación con Dios ha sido restaurada con la resurrección de Cristo. Todo ha sido transformado. Ahora podemos disfrutar eternamente de la presencia de Dios. Con su resurrección, Cristo nos ha salvado en la esperanza. No importa ahora qué tan grande, pesado o insoportables pudieran parecer los sufrimientos que muchas veces experimentamos. Ellos son inmensamente incomparables con el gozo y con la alegría de la resurrección de Cristo. La resurrección que Cristo nos ha traído gratuitamente por su infinito amor. Dejemos a Jesucristo resucitar en nuestros corazones. Él está esperándonos. Él ya abrió las puertas del paraíso. Ahora, lo único necesario para cada uno de nosotros es que nosotros le digamos, sí, sí Señor, aquí estoy, transformame, rescátame, resucita en mí. Yo quiero ser una nueva creación con el ardor de tu amor toda mi vida. Quiero vivir en la experiencia de la Pascua, en el paraíso contigo, desde ahora y por la eternidad. ¡Gracias!